Buenas noches y estamos en línea con Melanie Wallman, que es la fundadora de Food Market. Estamos aquí en Mix Económico para compartir, bueno, una linda historia. En este momento de tanto ajetreo informativo y de tanto cambio que parece presentarse en la Argentina, vamos a traer una historia que nos va a permitir relajarnos y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? The Food Market, esta empresa, este emprendimiento que nació hace ya cuánto, Melanie. Buenas noches. Hola Laura, gracias por recibirnos. Hace ocho años ya y estamos ahí justamente festejando nuestro aniversario. Muy bien, bueno, felicitaciones entonces. Contanos cómo empezó, a ver. Gracias. Mirá, empezó con mi socia, con Nadia. Las dos nos conocimos mentoreando a otros emprendedores. Nos gustaba el mundo de la tecnología y habíamos ido a un viaje a Israel a conocer emprendimientos tecnológicos, en donde volvimos maravilladas. Claramente era otro universo, ¿no? En donde conocimos a alguien que por 500 millones de dólares le pareció poco vender su empresa, que él había fundado hace seis meses. Eran otras realidades, pero volvimos fascinadas no solo con el mundo de la tecnología, sino conociendo que podíamos tener un producto escalable, pero que genere impacto social. Lo que más nos unió a nosotras fue el querer generar y solucionar una problemática social. Así que, bueno, de ahí surge un poco, empezamos a investigar. En un momento queríamos hacer, como existe en Estados Unidos, que se llamaba, por ejemplo, un Blue Apron, en donde mandábamos porcionadas, porciones justas a la casa, la gente jugaba a ser chef, pero con las porciones medidas sin desperdicios. Dijimos, no, esto para Argentina va a quedar un poco corto. Queremos algo que impacte de verdad. Y así fue como nos metimos en el mundo de los productores de alimentos, en donde los encontramos a ellos. Y dijimos, ocho años atrás, la típica dietética era la típica de barrio, vieja, en donde quizás hasta veías las carameleras. Y nos recorrimos el país buscando a estos productores, escuchando sus problemáticas, que les parecía muy difícil competir con el consumo masivo. Era difícil dar visibilidad, tener un producto lindo. En general tampoco los packagings estaban muy buenos. Y dijimos, y por el otro lado, nosotros consumidores, si queremos estos productos, tenemos que ir a 10 lugares distintos a encontrarlos. Tampoco teníamos facilidades. Y sobre todo, carecemos de buena información. Así fue como surge de Food Market en el afán también de digitalizarlo. Y decir, bueno, esto puede ser algo distinto, disruptivo, en donde atemos estas dos patas y generemos realmente una solución. Bueno, ¿cuál fue la solución? ¿Cuál fue? La solución fue un marketplace, porque de Food arranca siendo un marketplace, en donde los productores podían comercializar sus productos, y nosotros hacíamos envíos a todo el país. Y además, además de acercar estos productos, nuestra idea siempre fue brindar la mejor y mayor información, mostrando quién está atrás, que se produce con amor, que se puede producir de otra forma, cómo lo hacen, dónde, o sea, realmente los valores de los productos, y aparte desde el conocimiento, porque mucho pasa acá que no tenés idea de lo que estás comiendo. Entonces, así como empieza, primero arrancamos en el living de mi socia, un par de productores dijeron, bueno, confío, parece buena onda, voy a usar mis productos. Y así fue como fuimos creciendo, nos mudamos después a un priorífico que nos prestaron, que uno usaba en una parte, después terminamos alquilando un depósito. Y bueno, para el año pasado, ya con la inversión y alianza con Pharmacity, logramos también pasar del mundo digital al físico, y abrir ahora, para septiembre, vamos a tener siete tiendas también. Entonces, ustedes primero generaron como una plataforma de comercio, en donde unieron partes, fueron como celestinas, entre el consumidor y el productor, ¿no es cierto? Sí, nos dimos cuenta que teníamos que entregar nosotros, porque si no, ibas a recibir una barrita de cereal de Jujuy, un yogur de no sé dónde, entonces ya empezamos, los productores vendían, nosotros entregábamos. Claro, perfecto. Y después entonces, ya, o desde el principio, forman la propia marca. Es decir, el productor deja de ser el productor y forma parte del ecosistema de food market. Lo que dábamos también es siempre curados por expertos, o sea, nosotros trabajamos con no negociables, no hay químicos, no hay agrotóxicos, no puede haber conservantes que no sean naturales, no hay colorantes artificiales. Entonces también siempre tuvimos esa idea de garantizarle al público que el mercado está curado y que tenés el aval de que si están de food market, eso te lo garantiza. Así que sí, estuvo buena también esa vidriera. Y entonces, ¿cómo hicieron el contacto ustedes con los productores? Porque los productores en todo el país, obviamente. Sí, todavía tenemos esa disyuntiva, nos recorrimos el país, hicimos mucho trabajo con ministerios, donde seleccionábamos a aquellos que podían vender por nosotros para vender en the food market, además de tener todos los productos en regla, todos los registros alimentarios municipales, nacionales. Entonces también trabajamos en conjunto para generar esta pata social en donde el que no lo tiene, intentemos desarrollarlo, que nos sigue llevando tiempo. Recorrimos todas las ferias de Buenos Aires, recorrimos distintas provincias, y fuimos trayendo productores que al principio quizás no tenían ni transporte para llegar acá. Y bueno, y hoy quizás empiezan a ver en otros lados, que está buenísimo, y cobran otro volumen ellos también. Claro, ¿y con cuántos productores empezaron? ¿Cuántos tienen ahora? Cuando arrancamos, trabajábamos, en los primeros meses habrá habido alrededor de 50, y ya hace varios años que hay alrededor de 300 productores. Un montón. Un montón, sí. Todos te cumplen. Sí, trabajamos muy en conjunto como para ir ahora que estamos creciendo, trabajamos en conjunto para desarrollarlos, para ver si vamos a abrir más tiendas, cómo hacemos, podés. También en esa interacción me parece que se enriquece tanto lo que hacen hechos como nosotros. Y ustedes entonces sellaron hace un año una alianza con Pharmacity, que eso les dio, por supuesto, una visibilidad. ¿Cómo lo vivieron y cómo lo viven también los productores, no solamente ustedes? Sí. Ahí creo que lo más lindo es que nos une el propósito, y en todo lo que surgió y en toda la negociación, digo, el detrás de escena, siempre lo que prevalece es la idea de generar triple impacto y de cómo podemos transformar tanto al medio ambiente como a la sociedad, y bueno, eso es lo que nos caracteriza, y todo lo que trasciende a lo que hacemos. Los productores, desde su lado, súper alegres de poder crecer juntos, de ver que después de un montón de años pasamos de otra visibilidad, de estar también, porque nosotros también trabajamos con empresas, pero de pasar de un mundo mucho más digitalizado a tener vidriera, a estar, ahora seguramente, bueno, después te contaré un poco mejor, pero es desarrollar nuestra marca y siempre acompañados por ellos, o sea, hacerlo en conjunto, mostrarlos. Entonces me parece que tienen también ahí una gran oportunidad y agradecidos siempre. ¿Y qué significó para la empresa y en consecuencia también para el productor, este paso a lo físico, no solamente a lo virtual, porque sobre todo desde un punto de venta, como es Pharmacity, que bueno, yo tengo una o una cuadra en mi casa y por cada cosa que voy, me llevo después dos o tres más, con lo cual posiblemente haya consumido ya tus productos así, de camino a la caja, ¿no? De comprarle, de decir, tal cual. Ahora hay algunos productos de The Food Market que ya están en Pharmacity. Nuestras tiendas son tiendas 100% de Food Market, o sea, de todas las tiendas que veas, estamos ya en Palermo, Caballito, Núñez, Belgrano, Villa Crespo, y son tiendas que van a ver solo The Food Market. Ah, ok. Estamos intentando crear, obviamente, nuestro propio lema, nuestra propia experiencia al consumidor con la formación y con lo que trae estar con Pharmacity y el conocimiento que tienen ellos en el retail. Sí, de eso, tratando a nuestro consumidor, nuestra idea es que siempre sea sumamente cercana, mantener esa experiencia humana que tenemos por haber sido dos emprendedoras y también esto de buena información porque tenemos productos que no suelen ser encontrados de consumo masivo. Claro. Entonces, para aclarar, para aclarar, entonces, los productos de ustedes están en tiendas físicas exclusivas de Food Market. No es que vos encontrás el producto hoy, como yo te digo, de camino a la caja de Pharmacity. Algunos, algunos sí, estamos trabajando, o sea, Pharmacity tiene su sector de alimentación saludable en donde hay algunos productos que en conjunto dijimos esto está buenísimo para que también se comercialicen en Pharmacity, pero los nuestros son 100% de Food Market en nuestras tiendas. Claro, por supuesto. ¿Y en qué se basa entonces la alianza que lograron con una marca tan importante? Principalmente empieza por Capital de Valor en donde recibimos inversión del grupo, de lo que sería todo el ecosistema Pharmacity y hoy pasamos a ser parte de su ecosistema en donde está Pharmacity, Deluxe, Simplicity y hoy la pata de alimentación con The Food Market. Trabajamos codo a codo y de nuestro lado también es esto de sumarnos a una empresa que tiene años de conocimiento en el retail, mucho aprendizaje y poder compartir también este camino que el ecosistema en conjunto estamos yendo hacia una vida de triple impacto. Claro. Y vos pensás que vos con tu socia tuvieron suerte, la vieron, ¿no? Porque de golpe se vino como una ola de alimentación saludable que se potenció incluso con la pandemia, ¿no es cierto? Que en donde ustedes también deben haber tenido una experiencia particular porque ya venían trabajando en una plataforma comercial que fue lo que todo el mundo tuvo que empezar a desarrollar. Ustedes ya venían con cancha podríamos decir, ¿no? Sí, la pandemia nos agarró al revés, quizás todo el mundo se guardó y nosotros del día uno saliendo y nuestro equipo también al que se lo agradezco sin ningún tipo de problema de decir nosotros tenemos que salir a seguir abasteciendo y alimentando. A ver, desde este lado obviamente hubo un gran reconocimiento y crecimiento en la pandemia porque todo el mundo quería la entrega a domicilio y estábamos más preparados que otros así que bueno, también mucho aprendizaje de lo que fue y de decir, bueno, sabemos que estamos en un rubro extremadamente vital, ¿no? Que bajo una pandemia somos entre eso salud, los primeros que tenemos que salir a asistir y a seguir trabajando y sí, no sé, bueno, no creo mucho en la suerte, sí creo en el trabajo duro y en haberle puesto cabeza y ganas a lo que hacemos, mucha pasión del día uno, nos apasionan los alimentos y creíamos que estábamos solucionando una problemática, eso sí, como haber encontrado un espacio en donde no había actualmente una solución. Claro, porque vos al principio de la historia contabas que bueno, que habías estado en el mentoreo, de otros desarrollos y justamente por eso te pregunto a ver si alguna de las dos viene del lado no sé de son nutricionistas o cómo llegaron porque incluso contás la historia de que fuiste a Israel y viste un desarrollo más tecnológico, ¿no? De una persona que seis meses vendió su empresa. ¿Qué los atrajo de la alimentación? Mi socia es ingeniera industrial, yo soy contadora y cocinera profesional, o sea, siempre me gustó lo que tenía que ver con el mundo de la alimentación. En realidad, arrancamos pensando más que nada en tecnología, cómo podíamos tener un desarrollo que sea escalable, en algún momento nos encantaría llegar a la región, salir también de Argentina y lo pensábamos desde ese lugar de cómo logramos llegar a cada vez a más gente y que esto de verdad genera un impacto grande. Y después, bueno, en esos afanes también yo todavía tenía un emprendimiento pastelero, me encanta la gastronomía y nos parecía que había un espacio para crear en donde estamos hoy, veníamos más de ese lado y mentoreábamos cada una desde su expertise, no a rubros alimenticios sino a rubros tecnológicos, cómo crear emprendimientos de tecnología. Claro, y bueno, un poco dijiste, me gustaría ir a la región, cuáles son los pasos, si bien hay que ir fortaleciendo cada uno de los que va dando, cuáles son los pasos futuros que tienen para The Food Market y contanos también brevemente qué tipo de productos se encuentran bajo la marca. Sí, la idea de The Food Market es poder abastecer todo lo que contenga en un hogar, es un mercado, es una idea súper saludable en donde vos puedas encontrar todos tus productos a un precio conveniente porque eso también es característico que tenemos en The Food Market, vas a encontrar desde todos los productos congelados, desde hamburguesas baggies, helados, frutas, un montón de frutas congeladas o también orgánicas, tenemos mermeladas, todo tipo de alimento que vas a encontrar en un súper saludable pensado desde los pequeños y medianos productores. y sí, en lo que es crecimiento seguimos queriendo llegar que estar cada vez más cerca de los clientes, abriendo nuevos mercados, expandiéndonos, ya tenemos varios ahí como en vista, tenemos nuestro área corporativa en donde nos encanta trabajar con empresas para poder difundir con sus colaboradores todo lo que es una vida más saludable y sustentable y ahí que te spoileaba un poco antes yendo también a y nos interesa mucho poder estar presentes con una marca de Food Market en donde podamos asociarnos con productores y también ayudarnos a ellos a crecer así. Perfecto. Bueno, Melanie, te agradecemos mucho este contacto con Mix Económico, con tu historia. Seguramente, como vos decís, no es solo suerte, hay mucho trabajo atrás, mucho esfuerzo, ¿no? Al principio desarrollar un producto nuevo llega a mucho trabajo. Así que, bueno, felicitaciones por eso, hoy se están viendo los frutos, ¿no? Claramente. Tal cual, tal cual, y ahí siempre le decimos, ¿no? Al que emprende y que está del otro lado que hay mucha perseverancia atrás e insistir y si crees en lo que haces como ir para adelante. Bueno, bueno, Melanie, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. A vos, muchas gracias a todos. Gracias.